Las necesidades y demandas que tiene la comuna de Quinchado en la provincia de Chiloé fueron escuchadas por el Ministro de Salud. El Secretario de Estado se reunió en Santiago con el Alcalde René Garcés, luego de lo cual señaló su disposición para gestionar soluciones y acelerar plazos en los temas planteados. Un tema importante es el tema de las lanchas, que vamos a tratar de reparar algunas y comprar quizás motores. Otro tema importante es el tema del hospital. Yo me he comprometido a que vamos a tratar de cambiar la categorización del hospital desde un hospital comunitario a un hospital de baja complejidad. En tercer lugar, me preocupa mucho el tema del centro de diálisis, ya que fue una promesa. Me acabo de enterar que hay problemas más bien con el terreno, pero vamos a acelerar eso. También hablamos del tema de las ambulancias y del lugar donde está asentada la atención primaria. Así que tenemos muchos temas por delante. La posta de Llingua, creo que también hay que actualizar el diseño o aceptar el diseño que ya tenía para acelerar su puesta en marcha. El alcalde Garcés valoró la disposición del secretario de Estado y señaló que hay temas prioritarios que se espera tengan prioridad en el corto y mediano plazo. El tema fundamental era el hospital de Achao. El doctor París le hemos explicado que un hospital comunitario para Achao quizás la necesidad es mucho más que eso, sino un hospital de baja complejidad. El doctor ha entendido claramente ese mensaje, entendiendo la situación geográfica que viven los habitantes y lo que puede significar mejorar la salud. Él se ha comprometido a ver ese tema, ha dado buenas señales. El jefe comunal agregó que en materia de salud primaria y centro de diálisis son también temas que se espera pronto novedades. La salud en la comuna de Quinchado, como en todo Chiloé y la región de Los Lagos, es una prioridad y más aún en tiempos de pandemia, donde se necesita el refuerzo de personal médico, técnicos, funcionarios y una mejor infraestructura.